El gusto, el gusto de las doce, de las doce. Bueno señores, estamos de vuelta con el gusto de las doce. Vamos a invitar a nuestros oyentes a interactuar con este segmento Pero ven acá, pero ven acá, pero ven acá, pero ven acá. Pero ven acá. Una pregunta a ustedes. Vamos a ver. ¿Cuánto se va a gastar en el funeral de la reina? ¿Se va a gastar dinero? Yo no sé cuánto se va a gastar, pero yo sé que hasta el torito fue a cantarlo. ¿Él estaba en el aeropuerto de calle? ¿El torito fue qué? No le toca, no le toca. ¿A dónde era que estaba el torito? En un aeropuerto caminando. ¿Ustedes no vieron eso? El torito caminando en un aeropuerto. Que señores, esto no tiene madre, nos apiaron del avión y estamos caminando. No, pero alguna cosa no tiene que ver con eso. No, no era para allá que iba. Oye, me decía, el torito va para allá a cantarle. Pasen la tormenta. Es lo que nos puede cantar la otra. ¿Cuál es la otra? ¡Se murió! No, no, no. Pero ven acá, Ñonquito. Pero ven acá. Señores, pero ven acá, Manicru va a cantar con... Ay, sí. ...con Marc Anthony. Pero yo entiendo que eso es una obligación. Porque tengo entendido, si mal no recuerdo, que había una disposición antes de que el artista que viene al país, el contraparte tenía que ser una artista de origen dominicano. Debe ser así. Debe ser dominicano. Pero eso no se cumple en todos los momentos. ¿Eso no se cumple? Sí, sí, sí. ¿O se cumple? No, 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 no. No, 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 no. Ok, dame un ejemplo que te voy a contestar. Wissi y Yandel salieron ellos solos. ¿Dónde cantaron? Aquí en el Quisqueya. Claro. ¿Salieron solos? Solos. ¿No hubo ningún DJ adelante? ¿Sí? ¿Están seguros? Bueno, me ponen en música. Ese DJ es criollo. Y el DJ ya es el que abre. Bueno, pero no tiene nombre. Muchas veces no tiene nombre. Es una persona. Pero era dominicano, seguro. Quiero decir, ponen música, pero no es que la está poniendo DJ. DJ Carrasquilla. El hecho de que tú no lo conozca es otra cosa. Pero que tiene nombre, tiene un nombre. Que no digas DJ Adonis. Eso de contraparte aquí, yo veo que eso se cumple muy poco. Pero se hace. ¿Va a disposición? Está ahí, o sea, dentro de la ley. A mí que me llamen, que yo abro cualquier concierto. Oiga, señores. Aquí estoy cumpliendo disposiciones. ¿Cuánto tiempo ustedes quieren que yo diga aquí? ¿Un minuto o diez minutos? Bueno, pero en el... ¿Un minuto? ¿Un minuto será Iván? Vamos a invitar a nuestro público a que se sume a este segmento. Pero ven acá. 829-947-9620. Nuestra línea internacional. 1-862-320-0075. Y totalmente libre de cargos. Al 8-09-219-47. Pero ven acá. Hello. Buenas tardes. Pero ven acá. Y René Brea va a trabajar en telemicro, de verdad. Bueno. Pero yo no sabía. René Brea es loco y le echa tres a San Antonio. Algo me diga. Con relación a eso que dice la amiga oyente, hay un rumor que de hecho nosotros estuvimos comentando en días pasados en el mismo golpe con relación a que hay una negociación entre René Brea y los ejecutivos dueños del Canal 5. Ya se ha visto, porque de hecho yo lo vi, que en estos días le dieron un camarazo en de extremo extremo. Él estaba allí y estaba al lado del productor. Él fue llevado a flores. Erick Zapata no estaba visitando. Pero el rumor cada día se hace más notorio. Que parece que hay negociaciones con René. Pero todavía no se ha dicho oficialmente. Pero ven acá. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. pero ven acá lo del cumpleaños con todo incluido o hay que pagar pero lo dudo hay que dar un aportecito cada quien paga su cuenta cada quien que pague su cosita y se junte con el talento pero es que creo que yo voy por un cumpleaños dale un aporte no me ve por ahí jamás no, no, pues tú eres invitado cuidado mira, lleva tu tarjeta o tu dinero, llévalo o va a pasar hambre o ves en nada de tu casa si yo voy a decir nada porque no confío pero ven acá pero ven acá y ella desarchivó esas fotos con Anuel porque hay una posible reconciliación si ella se arrependa como mujer no vuelve yo no creo que ella vaya a pisar yo por ahí vi un tweet que le dijeron que le estaban diciendo que si hay reconciliación que si no que desarchivó la foto y ella dice tenemos que poner a la gente en contexto para que la gente sepa y desarchivó las fotos con Anuel en su Instagram y la publicó nueva vez no lo vi una foto es nueva exacto no, no, no lo que pasa es que vi la foto pero no sé si una foto vieja son varias fotos son viejas son viejas son viejas pero ella lo posteó de nuevo pero ven acá y entonces ella estaba señores pero ven acá entonces Celine Mendes María María y mi cauli de la mota a dos años de salir el PLD del poder vuelven a la televisión que casualidad pero ven acá hello hello buenas tardes hey pero ven acá pero ven acá pero ven acá y será un casting que están haciendo para nueva película de Harvey Queen porque yo llamo a mi Jordan y la de mente junte la cárcel y esté jugando un polivor ay Dios 829-947-9620 nuestra línea internacional 1862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47 te invitamos a que te sumes a esta dinámica pero ven acá ay si la desbloqueó es verdad porque son viejas si son viejas ya entendí ya entendí para poner en contexto a Ñongi cuando las desarchivas viene de más pero al momento en que se publicaron exactamente ya entendí lo que tú dijiste ya lo entendí hace el del 2020 son esas pero ven acá hello pero ven acá adelante y será que se va a acabar los minutos el chispero que no está dejando de cortar gracias a Dios yo sabía que algo me faltaba en el corazón y esa frase el chispero mi hermano con ese ahora el chispero mi hermano si porque hice la S marcada pero ven acá y es que las autoridades no van a salir de noche a la discoteca para ver la cantidad que algunas mesas se están gastando como eso ahí los otros días me llegó una cuenta de un millón y pico de pesos ¿qué bebieron esa gente que gastaron un millón de personas hasta gente tuvieron que beber de cuánto el presupuesto de tu cumpleaños cuánto piensas gastar yo tengo un presupuesto que supera el medio millón en la estructura del negocio que te van a apretar pero en la estructura del negocio no es que yo lo voy a brindar señores la autoridad tiene que salir a chiquilla mesa tú siempre has dicho eso yo estoy de acuerdo temo por mi vida pero la deje y no tenemos yo creo que tenemos organismos de investigaciones que se pueden poner a trabajar claro ponte ahí carraquillo a ver a la vez trago ahí si tú eres bueno los patrones que van a querer yelo digo traeme una funda digo dame servicio pero que andamos es ruling pero ven acá ven acá entonces Ricky Martin otra vez se hace noticia y no es por una canción sino por la demanda de 20 millones a su sobrino por extorsión persecución maliciosa abuso del derecho daños y perjuicios 20 melones y si se ha ganado 20 millones en su carrera no porque ahora claro que sí es Ricky es el sobrino una contra demanda una contra demanda ahora es Ricky pero yo pienso yo pienso que la cosa entre familias tienen que dejarla hay como que no porque hay un daño el sobrino no lo hizo calladito di que en una reunión familiar mira tío me abusó y no sé qué no él fue y lo difamó aunque después la retiró exacto luego la retiró entonces quizás él para no quedarse como eso bueno pues vamos a contrademandar yo no me voy a quedar dado exacto eso es lo que manda eso es lo que manda bien esta hello pero ven acá pero ven acá buenas tardes pero ven acá y qué mérito tiene Robertico que ya está en la comisión ejecutiva del PRM llegó ayer y el ingeniero Ramón Alburquer que está muy molesto porque está guapito porque como que lo aferiaron a Fafatavera también como que lo aferiaron señores hay que actualizarse que son de los viejos roble esos viejos roble los que tienen que estar sentados esperando que los muchachitos vayan como que se maneja el país hay gente de la base que está diciendo que estas personas acaban de entrar en el partido ellos tienen un tiempo ya que vienen desde el PRD pues trabajando son personas jóvenes que le tocaba hacer relevo pero por ejemplo Kido Gómez está fuerte está molesto por esa disposición está guapito el mismo ya reitero Ramón Alburquer y Fafatavera Alburquer que es el el compositor del Entrento Entrento San Antonio pero venga pero venga lo digo lo pregunto pregúntalo y tendrán papeles tú y su haitiano que trabajan en la construcción en el gobierno mi relación debe empezar por ahí bueno instituciones públicas tú ves que la construcción es de mano haitiana se supone se supone que la constructora que está que licitó y está trabajando cualquier remodelación en instituciones del Estado debe tener debe estar por la ley porque la ley entra por la casa y se supone pero ven acá cuál es la diferencia real entre el iPhone 13 y el iPhone 14 el otro bueno alguien estuvo dando una explicación pero yo no entendí tú sabes que tú sabes que cuando llegamos a Estados Unidos siempre le cambiamos el chip le ponemos el chip americano ¿verdad? pues el nuevo no tiene chip ahora les tengo una muy buena noticia ¿cuál es? nos van a tener que invertir en el en el iPhone 14 los dominicanos que viven aquí y que no viajan o que no lo utilizan ¿por qué? porque aquí no hay una compañía que trabaje con sin chip sí, claro venimos del GCM venimos del GCM o sea el GCM era que no claro que no tenía chip GPRS el que usa chip ¿verdad? CDMA CDMA yo soy bueno ¿cuál es el GCM? sí ¿te acuerdas del ticket que nosotros llenábamos en la aduana? ¿verdad? a mano y ahora tenemos el IT y que lo llenamos por computadora bueno antes teníamos un chip y ahora tenemos el e-chip el e-chip pero ven acá Dios mío buenas tardes pero ven acá y es que el carraquillo no se va a jatar de hablar disparate ¿usted no sabe de algo? no, no, no que no es obligado que no es obligado ¿a dónde dice que es obligado? pero yo hablo yo hablo subrayado sobre la duda ok, ok, señor Bo arroje luz y déme algo de información con relación al iPhone 14 por favor ok el iPhone 14 versión estadounidense no va a traer chip así, SIM card ok y eso es GCM carraquillo ¿SM? eso es GCM ok el iPhone 14 versión estadounidense no trae cinta ahora la versión desbloqueada si va a traer cinta pero mi papá estaba cerca yo dije es GPRS no, no, no usted dijo un disparate que es el segundo idioma más hablado por ti disparate pero estaba cerca pero ven acá pero ven acá pero uno de los avances de ese teléfono es ese entonces dime ¿por qué yo voy a agarrar mil y pico de dólares nada más porque tiene un número explícame mil doscientos dólares que cuesta no, y hay uno hay uno que es Sport Edition que tú puedes bucear con él que tiene muchísimas como cositas para bucear que hace ejercicios extremos pero aquí entre nosotros son cuatro ¿cuatro qué? dominicanos que hacen hacen este deporte extremo a Baico Díaz harto de vivir ¿qué tal? viene este pero ven acá hello buenas tardes pero ven acá y esta muchacha que compuso y cantó aquella bachata que se apoderó de todas las emisoras y de todos los radios de la República Mexicana que decía one, two ánimo, ánimo, ánimo ah, Francesca Francesca hoy vi yo ese video en la mañana ajá wow Francesca tú le sigues dando view ella creció Francesca creció me imagino algo natural respeta o sea que creció que no es una niña ella claro tiene 22 años ¿por qué tú me dices que respete? me leíste la mente porque mi hija tiene yo me recuerdo cuando yo la presenté en el show del mediodía ella a Francesca yo le pregunté ¿cuántos años tiene? ella me dijo creo que fue 16 es algo así y tenía exactamente la misma edad de mi hija mayor igualita mi hija ay que linda y eso y comencé a identificarla con mi hija todo el que lo mira mal le digo mira ten cuidado o sea tú te has convertido en la defensora de Francesca identificándola con mi hija fue vuestro mamá león es válido lo que pasa tú sabes que ahí yo entiendo que más que un bien le hicieron mal ¿por qué tú entiendes? porque no hay cosa más que lo del que los carajitos dando cuerda y uno mismo que vive de de verdad uno hace humor con lo que tiene en la mano entonces lo que lo que se tuvo en la mano durante todo ese tiempo era el ánimo 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 que hasta Raymond y Miguel hicieron una parodia de eso que eso mata a uno ahora que tú dices que uno hace humor con lo que tiene en la mano yo pienso pero ven acá tú no crees que la gente se le fue la mano con los memes con la reina lo tiran cogen esa ¿no? sí porque es que yo te dije antes de empezar el programa mira ese protocolo estaba listo hace 60 años esos memes tienen más o menos el mismo tiempo y un meme lindo es con Camila la esposa de Carlos donde dice que lo que sea que haga Diana va hasta aquí atrás ah yo vi es un video son muy altas pero ven acá hello buenas tardes pero ven acá yo haciendo un análisis estoy hablando de Francesca lo que pasó con Francesca fue que fue mal dirigido porque si ustedes se fijan las canciones de niños son en ese estilo y que hicieron poner a Francesca para un público adulto si yo hubieran dirigido esa canción para niños eso hubiera sido un palo y todavía tuvieran los carajitos de ahora con el one two animal voy con ti tiene lógica tiene mucha lógica porque ustedes quieren una vaina más tonta que la vaina el shark yo voy 100% con la teoría del señor los niños les gustan las canciones con letras repetitivas igual que a los perros tú le dices una sola palabra y no le dices oígame tú le dices una sola palabra y no le das una explicación muy larga porque están aprendiendo y además los perros son perros la gente son gente no hay una diferencia estoy diciendo la capacidad de entender entonces te pegan con esas canciones que tienen pocas palabras esa que dice y el ritmito claro que se hubiera apagado pero ven acá pero ven acá y que se ha hecho Peter Languila se pegó bien Peter Languila diantra Peter Languila si señor y Peter Languila que se dice ¿cuál es? wow Peter Languila un flaquillo ah yo sé cuál es si la reencarnación de Biodino ¿qué pasó? no lo que pasa con ese tipo de talento durados un momento y desaparece señores son productos desechables palito de coco Peter Languila el plebe el mango el del mango el Wellington Q aunque Wellington Q tiene una fortaleza en las redes sociales y sacó una bachata el otro día Dios mío él sacó una bachata el otro día Alex me puso eso en el ascensor y yo me quería morir y yo pero eso es real yo pensé que era una sátira señores pero Peter Languila sigue del mismo flag igual no imagínate pero ven acá cuánto tiempo va a durar esta fase de que remozaron la dualte con París qué tiempo va a durar así organizadito va rápido ya se inauguró pero qué tiempo va a durar organizadito antes de que se vuelva confía 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 ten fe creo que va a ser regida por un patronato es solamente así igual que el play que también sí ahora señores ahora va a estar va a estar vigilada va a estar para que esto se mantenga vamos a ver vamos a ver qué tiempo no de verdad vamos a mandar saludos a David Collado a la alcaldesa Carolina Mejía a los amigos Aníbal Díaz el diputado a Pedro Acosta también que siempre me han mantenido al tanto yo sigo sus redes sociales y he visto el desarrollo que tan lambón puede ser o caca yo llamé te voy a dar un dato eso se ha manejado tan transparente y tan serio que cuando yo vi el meneo teniendo las relaciones ahí llamé hoy un local porque es una mina de oro Duarte con París en este país es un mina de oro yo quería un local y me dijeron no eso se le va a devolver a todo el que estaba ahora organizado eso correcto y lo aplaudo muy bien pero ven acá hello pero ven acá y por qué es que atacan tanto a Camila a la nueva reina con sorte claro ella fue tendencia a odiar en Twitter pero si tú quieres no la quiere la gente es que ella tuvo sorte es que todo el mundo amaba a Diana mi amor y todo el mundo sabe lo que pasó a él Diana se peló no todo el mundo sabe la historia exacto lo que pasó claro y ella cerró anda yo le voy a poner a ella y qué va a pasar con la serie la serie se detuvo por respeto se respetó la filmación me imagino que esperarán quizá los 10 días para luego retomar la filmación vamos a tomar esta será que se tómalas hello buenas tardes ya acabó el programa hello buenas tardes pero venga pero venga que no piensa hablar pero venga pero venga no pero venga pero venga acá y será que traerán nuevo contenido ahora yo lo que sé que van a dar un tablazo porque ahora se va a ver lo que yo te voy a decir que en la última parte de la serie la que haga la interpretación de la reina no va a ser mucho ella va a salir así no señores el gusto el gusto de las 12